Llegaron los abusadores de este género Se esclaya, a lo tanto se agalla No bebes cerveza porque le pacha Si vienes con guayamongas te despacha Ella te pichea, pues tiene buena pancha A ella le gusta verme siempre en el wiki Supuestamente solo somos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén A ella le gusta verme siempre en el wiki Supuestamente solo somos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén Y esto es medio pocillo Que cuando te den pocillo entero Grupo manía Ya lo sabía A ella le gusta verme siempre en el wiki Supuestamente solo somos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén A ella le gusta verme siempre en el wiki Supuestamente solo somos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén Yo la llevo al espacio para mi palacio Donde es esa citán Mami llegó el titán Por si hay algún confián Por poder ir a su pelu lacio La cara que tengo yo se me tengo y pa' eso yo tengo un placo Tiene tumbas como celías Porno como Noelia Su vida es una comedia Siempre busca su media naranja Y una faldita de franja que enseña Palo reto su panty media Padece de esquizofrenia Es una dicta la hanga Pasta pago a la santo Y no hay quien la detenga Humo pa' que la no te mantenga Y el brazo y el relleno Pa' que el negro se prenda Ella se toma una sonata y se retoca la pestaña Es que maña El alcohol le da migraña Tu novio no sabe que conmigo ella engaña Me extraña A ella le gusta verme siempre en el week Y supuestamente en solos ojos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén A ella le gusta verme siempre en el week Y supuestamente en solos ojos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén A ella le gusta verme siempre en el week Y supuestamente en solos ojos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén A ella le gusta verme siempre en el week Y supuestamente en solos ojos Pero ella quiere que la haga mi rey Yo quiero ver su vaivén Dile Saliwe Abrante Grupo May Lo sabía La de Barriga La de Barriga La tribu El de un banshee 2035 Pasándole por encima con el banshee Tu me entiendes Dile Abrante Que hay Globomanía Logomanía Logomanía